Buenas noches en Cerrera ¿Qué tal ha parecido toda la planificación del equipo Reos? Bueno, esta es la sexta edición, espero que la hayan pasado muy bien Aquí tenemos la gente de Reos, los que han hecho realidad hasta la fecha Todas estas ediciones, reconeguiste su casa Es un evento que se hace con amor, con cariño, para que las bandas de acá de la región Se proyecten y puedan tripeárselo bien aquí Y sean parte de esta gran familia Apoyando al talento regional Bienvenidos todos ¿Cómo ustedes? Reos, corporativos We're about to be happy 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 Sin amor, sin regresar De mi cuaderno, no estoy sintiendo del miedo Es una linda, es un color En un paraíso, en un cuaderno Sin amor, sin regresar Sin amor, sin regresar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!